Buenos días, Graciela y Soledad. Es un placer verlas. Voy a hacer una presentación brevísima de ustedes. No podría ser una presentación de los antecedentes que tiene la doctora Graciela Nabone, porque no me cansaría la mañana, pero simplemente quiero decir que la doctora Graciela Nabone es doctora en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de nuestra Universidad Nacional de La Plata, que es investigadora principal del CONICET, con temática en diversidad y ecología de endoparásitos, profesora titular de parasitología general en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y directora del CEPAVE. Voy a presentar a Soledad y después voy a pedirte, Graciela, si sos tan amable de contarnos un poco toda esa enorme cantidad de grupos que tiene el CEPAVE, que siempre he estado un poco con el CEPAVE, pero lo que he visto últimamente me ha dejado muy sorprendida. Voy a presentar a Soledad, Soledad Ceccarelli, también es una investigadora asistente de CONICET, es docente de la, perdón, primero que todo es doctora en Ciencias Naturales, docente de la Universidad Nacional de La Plata en cursos de bioestadística y epidemiología y salud pública en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, investigadora asistente del CONICET e integra el grupo de qué hablamos cuando hablamos de Chagas y a partir de allí Soledad va contándonos un poquito esta experiencia extraordinaria de ese grupo. Y bueno, quiero, antes de darle la palabra a Graciela, contar un poquito en el marco del seminario de introducción o introductorio sobre ciencia abierta que estamos por dictar, comenzar a dictar a partir del 24 de agosto en la dirección, a partir de la dirección de educación a distancia a la Universidad Nacional de La Plata, que es lo que en definitiva motiva estas reuniones con los investigadores. La ciencia abierta, como ustedes saben, se plantea un cambio de paradigma de la ciencia. Yo soy una apasionada desde hace más de 20 años con el acceso abierto y con esta norma, de esta nueva forma de producir ciencia que es la ciencia abierta, que más que nada lo que cambia es no solamente la apertura en sí mismo de todos los procesos de la investigación, sino el pensar en una ciencia colaborativa que nos nutra a todos como sociedad y que nos permita avanzar de otro modo. Y dentro de lo que es la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, me parece, o ciencia colaborativa, que ese nombre me gusta bastante más, es un aspecto a resaltar. Bueno, por eso estamos hoy aquí. Graciela, por favor, te doy la palabra. Bueno, gracias a todos por estar las dos. No, al contrario. Bueno, muchísimas gracias Marisa. Y realmente lo que yo quiero destacar es que siempre que la conocí a Marisa, la conocí haciendo cosas muy interesantes. Siempre esa apertura y esa innovación que siempre nos ha mostrado desde su participación en diferentes ámbitos. El PREVI, el CDC, bueno, tantas cosas que han sido tan beneficiosas para la comunidad científica. Así que bienvenida a esta nueva propuesta porque me emociona saberte tan activa, como siempre. Bueno, el CEPAVE tiene 42 años de existencia. Se creó en mayo de 1979. Y bueno, como me imaginarán, yo he sido parte de esa historia en estos 42 años. Ya ahora estoy, bueno, dando paso a toda esta juventud talentosa porque los tiempos son finitos, uno no tiene que quedarse en un lugar, pero creo que tenemos un CEPAVE que siempre ha estado muy comprometido con la comunicación, con la popularización de la ciencia. O sea, quizá por los temas que se han desarrollado y que se vienen desarrollando en nuestro centro, que fueron derivando en nuevas líneas de trabajo, pero el estar tan vinculados con temas que tienen que ver con la sanidad humana, con la sanidad animal, con la sanidad ambiental, con grupos que están trabajando en plagas, en la ecología y en la ecotoxicología, eso ha hecho que hayan tenido diferentes grupos mucha participación y una gran intervención en todo este proceso que es la puesta en común de los saberes. Nosotros desde el año 1997 empezamos a participar allá por el predio que tenía nuestra Universidad Nacional de la Plata en Cuñapirú, en Misiones, que eran 6.000 hectáreas de campo y ahí una vez fuimos y nos dimos cuenta que teníamos mucho para hacer con la comunidad. Con esa comunidad además asentada en ese lugar, que eran los Biaguarani, y a partir de ese momento creo que se nos abrió un nuevo mundo y también todo eso se fue replicando en distintos grupos, también en nuestro CEPAVE, que no solamente abarcan ese compromiso con nuestra sociedad que nos circunda, sino a nivel territorial. Los chicos con chagas, las chicas que trabajan en plagas, con dengue, las parasitosis humanas y animales. Así que, bueno, esto ha hecho que el CEPAVE tenga una gran participación en la comunicación de la ciencia, lo hace muy bien, participa en actividades tanto televisivas, en la prensa escrita, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en talleres, en la Expo Universidad, en Tecnópolis, en la Noche de los Museos, y la verdad que todos los que hemos participado en la Ciudad de los Niños, siempre, bueno, con Soledad, la última participación que tuvimos fue en el País de los Niños, que fue increíble porque la gente se acerca, se interesa, y bueno, creo que nuestras temáticas han ayudado. Y hoy ustedes van a tener la presentación de Sole, que, bueno, que ya van a ver lo maravilloso que es, pero además en el CEPAVE hay otra SAP, Sandra González es nuestra coordinadora, la licenciada González es nuestra coordinadora del área de extensión, y ella es el nexo para articular referentes barriales, colegios, docentes, o sea, diferentes referentes para poder articular con nuestros investigadores que participan en esas actividades. Y, por ejemplo, todo el grupo de arácnidos que trabajan en arañas y escorpiones también tienen una app que se llama Es Araña o Es Escorpión, que ha tenido una trascendencia que no solamente está en nuestro país, sino que también están relacionados con otros países en Latinoamérica. Después también está, bueno, que Joaquín iba a participar en esta actividad, Joaquín Cochero, con la aplicación de hábitat, pero donde una investigadora también de nuestro centro, la doctora Rosario Robles, participa activamente porque se ha hecho un trabajo muy minucioso de roedores sinantrópicos en los barrios periurbanos de nuestra ciudad, donde muchas veces las condiciones del ambiente favorecen justamente la invasión de estos roedores, que son además peligrosos porque transmiten infecciones humanas. Así que, bueno, hay muchas ideas y lo más importante creo que es esto, ¿no? Que los jóvenes están efervescentes. Así que todo mi apoyo para ellos. Muchas gracias, Graciela. Un panorama increíble. Ayer en esta reunión que te mencionaron me hablaron de Joaquín. Me lo señalaron muy especialmente, no a mí, sino a todo el grupo que estaba en esa reunión. O sea que resuena mucho su nombre, digamos, en estos lugares y con estos servicios a la comunidad y con esta integración de la comunidad y con estas agendas que también va determinando la comunidad, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Y esta relación me surgió, antes de darle la palabra a Soledad, porque ayer se dialogó mucho sobre la relación entre la extensión clásica universitaria y la ciencia ciudadana o colaborativa. Entonces ahí se nos queda con un capítulo que después me interesaría muchísimo, darle una vuelta para un nuevo diálogo con estos aspectos referidos a ver cómo se vincula, si hay diferencias, en qué la ciencia colaborativa se plantea a otra cuestión, si hay una mayor direccionalidad en lo que es la extensión o no. No, cosas que realmente, bueno, se están planteando en este grupo que justamente está un poco pensando cuáles van a ser las políticas a nivel nacional en ciencia abierta y, por lo tanto, tiene todas estas preguntas que las pone allí y uno queda, bueno, como me voy a quedar hoy también, preguntándome muchas cosas. Soledad, bueno, te doy la palabra, contanos un poco del grupo, de esta aplicación en particular, de lo que quieras y yo ahí veré si cómo va el diálogo y si te puedo preguntar algo más o así. Gracias. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, gracias también, Graciela, por la introducción a nuestro instituto, al CEPAVE. Recién de lo que vos decías, Marisa, yo también le daría como hasta un sinónimo, una vuelta más de rosca a esto de la ciencia. A nosotros nos gusta llamarle también, o mejor, ciencia participativa. Arrancamos pensando o abordando la temática como una ciencia ciudadana, después como que se nos fue transformando en el andar del proyecto, que ahora les voy a pasar a describir más que nada que es el proyecto GeoBeam, porque nos empezamos a dar cuenta que nosotros queríamos más, algo más que una colaboración de la gente o de la comunidad, sino una participación. Porque para nosotros no es lo mismo que nos llegue un dato y se colabore solamente con un dato, sino que se participe. Porque creemos que esta cuestión del intercambio de saberes, como también lo decía Graciela, lo venimos trabajando mucho con, desde hace, estamos cumpliendo 10 años con el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, y esa es la temática, lógicamente, que engloba mi trabajo y el de nuestro laboratorio en el CEPAVE. Y es esta cuestión de aprender en el ida y vuelta con el otro. La comunidad tiene muchísimas cosas que enseñar a los científicos y científicas. Entonces, esta cuestión de lo participativo hace que justamente construyamos juntos. GeoBeam, como proyecto, nace alrededor del 2017, cuando, recién lo mencionábamos a Joaquín Cochero, él venía de haber desarrollado dos aplicaciones, una la mencionó Graciela, que es APEAR, que es como el núcleo de su investigación en cuerpos de agua, y también había pasado ya por la experiencia del desarrollo de la otra aplicación que se llama Caza Mosquitos. Después de haber pasado por esas dos experiencias, lo capturamos nosotros y nosotras, porque nos pasaba que, al haber atravesado todo lo que fue el desarrollo de mi tesis doctoral, que se focalizó en ecoepidemiología, pero más que nada tuvo un abordaje muy fuerte en todo lo geográfico, yo me di cuenta que faltaba como integrar información. Yo tuve un trabajo como muy, como de hormiguita, como me decían, de juntar mucha información de la presencia de los triatominos, que son las vinchucas, como le decimos acá en Argentina, que es el vector del parásito tripanosoma cruzi, que es un agente que puede llegar a ocasionar la enfermedad de Chagas. Y, bueno, la última recopilación de información de Argentina, de un argentino, pero era de América, era de alrededor del 98, 99, y, bueno, yo hice ese trabajito de seguir recopilando, integrando todo lo que había dando vuelta, y ahí nos pusimos a pensar, decir, bueno, a ver, nosotros no tenemos la misma forma de hacer ciencia o investigación que tenían los naturalistas, que se iban y estaban meses o años dando vuelta por un montón de lados, y ¿cómo hacíamos para recopilar la información de Argentina, al menos, empezando por ahí, si no es agarrando una camioneta e irte meses y meses y meses juntando vinchuca por toda Argentina? Y ahí surge un poco la cuestión de la aplicación para celulares de GeoBin, que era el hecho de decir, bueno, nos llegaban un montón de consultas al CEPAVE por gente preocupada, esto es una vinchuca, esto no es una vinchuca, generalmente el 80% no es una vinchuca, porque hay cichas que son muy parecidas, pero como es un insecto que a la gente les da miedo, porque lo relacionan muchísimo con la enfermedad de Chagas, bueno, empezamos a darle una vuelta por ahí, y dijimos, bueno, ¿por qué no generar, desarrollar una aplicación, que la gente pueda a través de eso mandarnos su consulta, y a nosotros, si es obviamente un triatomino, por un lado a nosotros nos sirve ese dato para seguir integrando información y actualizando nuestros mapas geográficos, pero al mismo tiempo ayudamos a que esa persona se quede tranquila si no es una vinchuca. Y si es una vinchuca, generarle algún acompañamiento con la información que podamos brindarle de los centros de salud o cualquier referente de los programas provinciales o nacionales de Chagas, porque tiene que haber una acción de control ahí, así sea una fumigación, una inspección de la casa, una inspección del hábitat. Así que, bueno, en el 2018 salimos a las pistas con Geovim, y desde, bueno, desde este año estamos con la aplicación rodando, fuimos aprendiendo mucho en el proceso, este año salió una versión nueva, muy, muy mejorada, pero justamente por esto, porque si no hubiésemos tenido la participación de la comunidad, no hubiésemos podido detectar los errores, porque por ahí uno piensa de una forma, una cierta herramienta, y en el uso te vas dando cuenta que empieza a tener otras necesidades. Así que, bueno, ahora tenemos nuestra web también, donde ahí también se puede ver el mapa colaborativo, participativo, que se puede ver tanto los datos que llegan de la comunidad que participa a través de la aplicación, o de las redes sociales, porque nos llegan muchos datos por el Facebook, por el Instagram, personales, al mail de Geovim, y también pueden ver el trabajo que nosotros hicimos como laboratorio de recopilación e integración de información. Y, bueno, y al mismo tiempo, esto como que nos da pauta como para seguir abordando etapas, porque de todo esto también surgió como un interés por parte del Ministerio de Salud, de utilizar herramientas como Geovim, o similares, o algo integrado con herramientas que ya se han desarrollado, como para utilizar algo similar en el campo, ¿ven? Los técnicos de campo, los famosos vinchuqueros, o vinchuqueras, bueno, está eso dando vuelta también, y son como proyectos diferentes en el hecho de las herramientas o el tipo de comunicación que se pueda llegar a tener en las aplicaciones para la comunidad y para un personal técnico. Así que, bueno, ahí estamos, y lógicamente todo esto, si bien está enmarcado y desarrollado a partir del laboratorio de Tratominos del CEPAVE, nosotros tenemos como laboratorio todos los integrantes del laboratorio, esta relación íntima como socios fundadores del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, en el cual, justamente dentro del proyecto Geovim, tenemos esta cuestión de la comunicación de toda la problemática de Chagas como información, tanto en la aplicación como en la web, ponemos a disposición información sobre qué es el Chagas, las cuestiones que se tienen que tener a nivel biomédico y epidemiológico, pero también el abordaje sociocultural, porque es una problemática que tiene muchas aristas como para abordarlas, entonces es importante atravesar la problemática y mirar a la problemática desde todas las dimensiones y no solo quedarnos en lo biomédico. Excelente, Soledad. Yo tengo una pregunta para hacerte. Bueno, yo me instalé la aplicación, obviamente, pero claro, ya tenía que entrar a subir alguna foto, imagino, y ya ahí quedé y dije, espero, porque no puedo con cualquier cosa, ¿no? Si no... Entonces, ¿a dónde va la pregunta? Bueno, está el sitio web donde ustedes, digamos, muestran el mapa participativo y demás y los datos que se van a copiar. Mi pregunta puntualmente va hacia una temática que es enormemente importante en la ciencia abierta, que es la de la reproducibilidad. Es decir, uno puede, en cualquiera de nuestros trabajos como investigadores, hacer un gran acopio de datos. cuanto más trabajados están esos datos, por supuesto, mayor valor agregado, más importantes son. Pero un elemento central que siempre nos preocupa, y también eso lo digo desde el lugar del repositorio, es dónde se guarda el dato y si ese dato está en formatos que son, que permiten la reproducibilidad. Y además, si es el dato, ese dato, disculpen, tiene, bueno, si está en un repositorio lo tiene, algún tipo de identificador único que permita su citación, su, digamos, diversas operaciones que a la vez permitan basar otra investigación en ese dato y reconocerlo como tal, reconocerlo como insumo de un nuevo paso de la misma o de otra investigación cualquiera. Entonces, mi pregunta va hacia allí. cómo ustedes se aseguran el guardado de los datos, si es que lo hacen o si están pensando o si hay un futuro posible, yo ya eso lo digo también pensando desde el lugar del repositorio, para tener estos datos con identificadores persistentes y para tenerlos accesibles y en formatos reutilizables. Perfecto. Sí, una de las como de de los principios de que nosotros nos empezamos a basar incluso antes de que nazca Geovine con esto de lo que yo comentaba del trabajo que fue mi tesis fue el hecho de que surgió de que de que servía que toda esa información quede en mi computadora. Entonces, ahí fue cuando pensamos en el hecho de decir bueno, esto tiene que estar disponible más allá que después llegue a una publicación a un libro a un atlas lo que sea que lógicamente uno siempre quiere como tener ese producto final para de todo mostrando todo el trabajo que surgió y fue ahí cuando el CEPAVE ya había empezado un proceso de adhesión como institución al GIVIS que es una plataforma internacional de datos de biodiversidad en el cual uno se adhiere como institución no se puede adherir individualmente si no se adhiere en la institución entonces nosotros aprovechamos el trabajo que ya se había venido haciendo a nivel de papeles y terminamos de estar como institución adherida al GIVIS eso nos dio el pie para que toda esta base de datos que nosotros habíamos generado a raíz de lo que fue principalmente mi doctorado pero todo el trabajo que se venía haciendo en laboratorio se transformen en dos set de datos está el set de datos que son de los triatominos americanos sin Argentina porque el de Argentina pasó a ser un set individual pero son complementarios está Argentina más el resto de América entonces eso está subido y incluso los enlaces están si se meten en la web de GeoVin esos enlaces están porque son lo que se muestran en el mapa y nosotros explicamos que eso es parte de lo que generó el equipo GeoVin antes de ser GeoVin y que lo ponemos a disposición lógicamente para que se visualice por el momento en el mapa de GeoVin pero uno va al sitio del GIVIS y se puede descargar todo ese set de datos que estamos alrededor de unos 15.000 datos para Argentina y un complemento de unos 27.000 para el resto de América lo que esto de la reproducibilidad o el hecho de los formatos es muy importante en este tipo de sitios y en otros porque es como que nosotros estamos obligados a que por más que esto sea una planilla de Excel en la que cada fila es un registro tiene que estar la información estandarizada para que si se baja la información a alguien de China de Japón de Estados Unidos de Argentina o de Chile o de Brasil leamos todos el mismo idioma y eso lo estructura el formato Darwin Core que es el que utilizan este tipo de plataformas porque les da al vendría a ser al encabezado de cada columna siempre el mismo nombre entonces cuando el programa como levanta tu planilla de Excel que es tu set de datos y lee ese tipo de datos sabe qué tipo de datos están ahí geográficos sistemáticos ecológicos bueno hay infinidad de campos para llenar así que bueno esos están estandarizados y al mismo tiempo nosotros en su momento cuando subimos esas bases al GBIF también tenía su réplica porque tomaba datos de ahí en el Sistema Nacional de Datos Biológicos Argentinos ahora bueno eso se está transformando desde hace un año un año y bueno ahí va mi pregunta porque hay esta transformación hacia el repositorio institucional y bueno ahí va mi pregunta ¿no? pero bueno sabía por otros proyectos no el tuyo particularmente que ustedes estaban en Chivín y digamos me quedan muy poquitas muy poquitas cuestiones para preguntarte pero me enfocaría en una que digamos que también es una inquietud que tiene que ver con con el panorama general de la ciencia abierta y que con esta ciencia participativa me encanta ese nombre que le pusiste que le pusieron ustedes participativa me parece mejor que colaborativa porque participativa incluye que también la comunidad pueda generar una agenda solicitar o digamos o pensar hacia dónde avanzar etcétera etcétera pero bueno un punto que no sé cómo lo han enfocado ustedes naturalmente está el mapa está el espacio yo vi el sitio web de ustedes del proyecto pero que que uno que a uno siempre se le plantea es cómo uno a esa participación la vos ustedes ya contaron cuestiones de redes sociales y demás pero qué otras formas se te ocurren para evitar esto que no digo que pase en este caso pero que pasa muchas veces que esa participación la academia no la considera del mismo modo no sé si no sé si fui al punto de manera correcta hay miradas no son las de ustedes pero hay miradas que son diferenciales que realmente retrotraen a digamos un enfoque más no sé cuál sería el mejor nombre más elitista en el cual la participación en ciencias o el trabajo en ciencias está reservado a un espacio determinado a unos lugares determinados se realiza de determinada forma más canónica y demás entonces a mí me interesa más allá de toda esta gran difusión cómo ustedes ven ese panorama en general y si y si piensan que existe alguna herramienta en particular otra nueva más allá de por supuesto el espacio web la difusión en redes etcétera etcétera en la cual en la cual ustedes puedan actuar como transformadores de la mirada del otro en ese sentido y la mirada del otro académico digo la mirada del otro investigador etcétera etcétera bueno respecto a esta cuestión de lo participativo es verdad que hay veces que se queda mucho en lo teórico o en el concepto o en el discurso y cuesta llevarlo a la práctica es como que para para que realmente sea participativo tiene que estar como la acción de que se participe entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es que justamente a través de diferentes como como canales que tenemos de nuestro trabajo podamos realmente construir proyectos que involucren la participación real de diferentes actores sociales entonces por ejemplo por el lado de lo que sería aportar a Geovim nosotros desde el laboratorio tenemos desde proyectos que tienen subsidios como lo que sería un PICT en el cual ese proyecto tiene trabajo de campo en por ejemplo comunidades que al mismo tiempo son las comunidades que desde mi línea de investigación yo voy a trabajar que es el movimiento campesino de Córdoba entonces ahí vamos tratando como de hacer conexiones y cuando nosotros trabajamos con esta comunidad esta comunidad es la que utiliza por ejemplo utiliza Geovim como aplicación o se involucra como proyecto pero a través de herramientas o metodologías por ejemplo el mapeo participativo que es parte también de mi línea de investigación nosotros tenemos la posibilidad de que ellos y ellas nos transmitan justamente esos saberes porque consideramos que ellos saben un montón de cosas más que nosotros porque habitan ese territorio entonces siempre decimos que nosotros tenemos más cosas que aprender que de ellos que ellos de nosotros que uno siempre piensa que la academia va a dar conocimientos y bueno esos saberes populares esos saberes históricos que tienen las comunidades desde saber en qué época aparece la chinchecita rubia y la chinchecita morocha hacer que se involucre en el proyecto entonces esa participación es real ellos son los que ponen las pautas de qué vamos a hacer para adelante los actores principales claro claro y la cuestión también de lo participativo es tener cuidado en el hecho de no generalizar porque seguramente no es lo mismo hacer un trabajo participativo para Geovine en Córdoba con esa comunidad que hacer un trabajo participativo de Geovine en San Juan porque las realidades son diferentes entonces si uno está tratando de hacer proyectos participativos para justamente buscar soluciones a nivel de la comunidad bueno esas soluciones tienen que ser situadas es decir cada sitio tiene sus particularidades sobre todo en cuestiones también epidemiológicas que hay diferentes paisajes y diferentes cuestiones ecológicas climáticas sociales culturales desde cómo cómo se construye una vivienda rancho cómo se construye un peridomicilio que para nosotros es muy importante por por cómo cómo están involucrados todos los animales domésticos en todo lo que es el ciclo del parás entonces bueno eso por un lado es una pata que que trabajamos desde geobin y bueno hablando desde desde el grupo de que hablamos cuando hablamos de chaga ahí también hay una fuerte pata en lo educativo porque nosotros confiamos y sabemos y apostamos que la educación es un canal multiplicador y cada vez que nos enfrentamos a un taller a un trabajo en un aula en un ámbito educativo salimos con diez mil cosas aprendidas más de lo que nosotros pensábamos que les íbamos a llevar a ellos entonces la educación y la comunicación cómo comunicar de qué forma comunicar qué palabras usamos darle esa esa como intención y esa preocupación de realmente ver lo que se comunica en la prensa esto de la comunicación pública de las ciencias es muy importante porque es la forma nosotros siempre decimos como la forma de traducir este conocimiento científico que también se tiene a veces de un tipo de idioma y bajarlo y dialogar de forma diferente todo lo que nosotros implica el trabajo que hacemos día a día entonces bueno comunicación educación y participación comunitaria creo que son las formas de llevar a la práctica lo participativo sí y son una forma de construir una civilidad distinta escuchando al otro digamos dándole una situación a su palabra dándole valor y dándole digamos características particulares en cada caso como dijiste vos sin generalizar bueno maravillosa esta charla solo les voy a dejar una inquietud que tal vez sea motivo de otra que es una gran inquietud que tenemos desde el lugar de la ciencia abierta porque en los últimos tiempos toda vez que dialogamos de ciencia abierta se superimpone la propiedad intelectual parece ser que en nuestro camino así como en el acceso abierto en el camino siempre se nos han cruzado las editoriales las monstruosas editoriales las muy grandes editoriales pulpos en este camino la propiedad intelectual pone en un compromiso pone no diría hackea porque todavía no está en esa situación pero digamos es una palabra que ocupa muchos espacios de la ciencia abierta ocupa y preocupa Marisa preocupa realmente es permanente lo que nosotros nos enfrentamos y muchas veces en la gente joven la gente joven que recién empieza a andar este camino es lo que más le preocupa pero también creo que le preocupa porque hoy nuestro sistema o todos los sistemas científicos de nuestro país tienen la mirada puesta en la producción y entonces esa mirada del mundo científico donde el valor de la publicación el ranking de la publicación tiene tanto valor para el progreso en la carrera científica y bueno llega este momento y realmente es la preocupación de muchos la ciencia abierta sin un cambio en la evaluación no puede ser no puede claro la ciencia abierta necesita de la evaluación abierta transparente con indicadores que vengan desde múltiples lugares exacto no solo porque el impacto que se produce sobre la comunidad que es en definitiva lo que era la ciencia en otro momento histórico muy lejano que era esto que digamos ahora estamos relatando como algo fantástico la ciencia pretendía comunicar la ciencia no tenía un lugar en otros tiempos de un avance en la carrera ese no era el eje ese no era el eje de la ciencia la ciencia tenía la búsqueda de comunicar la ciencia tenía la búsqueda de ampliar el conocimiento de distribuirlo de manera abierta y demás entonces me quedo con esto último otro elemento central que miramos sobre ese yo estoy a veces bastante preocupada y centrada porque a nosotras nos toca la evaluación también Graciela se que también la comisión asesora si el sistema de evaluación no cambia es como que de un lado decimos practiquen la ciencia abierta y del otro lado decimos no la reconocemos no se reconoce no se reconoce el tiempo enorme que toma hacer una ciencia colaborativa hacer una comunicación adecuada de la ciencia y si no damos un incentivo para eso y si no damos no mostramos una mirada clara contundente y con los incentivos apropiados y con los cambios que incluyan los elementos de evaluación todas aquellas cuestiones en las que realmente impacta una investigación en el mejor sentido de una comunidad no podemos avanzar en esta ciencia abierta así que ahí estamos tratando de luchar también en este sentido lograr un equilibrio lograr un equilibrio yo creo que también los jóvenes tienen que saber que hoy estamos viviendo una situación diferente donde esto se comienza a valorar pero tampoco se puede descuidar el poder comunicar la ciencia a través de bueno de nuestro sistema científico y valorar también la publicación o sea no quedarnos nada más que con la mirada puesta en la comunicación yo creo que que recibimos tanto de esto los investigadores y a partir de estos saberes compartidos y participativos que bueno hay que ir andando entre estos dos mundos que tienen que complementarse ¿no? sí tenemos que ponerle rugosidad suelo decir a la evaluación entre otras cosas contemplar todos sus productos y buscar formas de mensurar y poner en relevancia aspectos no tan tradicionales pero que significan grandes desafíos mucho trabajo y mucha construcción colectiva ¿no? así que bueno muchas gracias muchas gracias a vos y gracias y bueno yo quiero felicitar a Sole que bueno son los jóvenes de nuestro centro que tanto le están dando y que bueno no se enorgullecen así que bueno un abrazo muchas muchas gracias por la invitación siempre me me encanta hablar de ciencia abierta y participativa muchas gracias es como que este bueno uno tiene una gran pasión por eso y el regocijo yo digo el regocijo que que sentimos como decía Sole en los talleres lo que hemos aprendido nosotros o sea los grandes en nuestro trabajo de campo con antropólogos con antropólogos biólogos y sociales con con los referentes sanitarios de las comunidades realmente es un intercambio tan rico tan rico y cuantas cosas también han ayudado a ellos a canalizar sus preocupaciones a cómo empezar a encontrar un camino que solucione las problemáticas del lugar que entiendan también cuántos otros factores influyen como decía Sole yo digo muchas veces en lo que hacemos nosotros que es la parte de parasitosis humanas y enteroparasitosis intestinales es cómo cómo el ambiente tiene mucho que ver o sea las poblaciones vulnerables pero en un ambiente como tropical o subtropical están en más riesgo de infecciones parasitarias que los que viven en Patagonia porque ahí el clima es un limitante para muchas de las infecciones que pueden ser blanco en los niños principalmente entonces bueno todas esas cosas se van intercambiando con ellos y en esos encuentros que siempre son multisectoriales y que realmente son son muy enriquecedores así que yo estimulo todo esto porque en mi carrera he aprendido un montón así que así se aprende en un grupo con mucha gente claro bueno muchas gracias Graciela y Soledad hasta pronto hasta pronto y bueno no puedo contactarlas nuevamente bueno y ya sabés que el CEPA vean y otros grupos también que pueden ser interesados me encantaría seguramente cuando porque este este primer intento de curso de seminario después vamos a empezar a replicarlo claro perfecto y ahí vamos a vamos a intentar otras modalidades vamos a invitar otra gente vamos a ver si ya estamos en la presencialidad y podemos claro ojalá de cerca bueno ojalá chao hasta pronto y seguí con ese entusiasmo que están muy lindos muchas gracias chao querida hasta pronto hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video.